De vez en cuando surge un producto tan innovador que tiene la capacidad de sacudir nuestra forma de pensar sobre la nutrición. Está a punto de conocer una poderosa fuente nutricional única en su género. Está formulada científicamente y respaldada por un estudio químico histórico. Este producto de bienestar ha creado un movimiento que ya ha generado más de 300 millones en ventas. Continúa cambiando vidas. Crea en la gente una sed por mejorar su salud y está inspirando a generaciones en formas que ninguna otra bebida lo había hecho. Este movimiento de boca en boca continúa causando una revolución positiva. Las reacciones surgen en personas de toda edad, incluyendo los que lo prueban por primera vez y se sienten mejor de inmediato. Hasta fanáticos leales que dicen, no imagino mi vida sin mi CEO. Nuestra vida es demandante. Muchos de nosotros sacrificamos salud y nutrición por comidas rápidas y reconfortantes que dañan nuestros cuerpos y nos abruman. Además, los nutrientes en nuestros alimentos no tienen la misma alta calidad que antes. CEO es una solución sencilla que llena los vacíos que deja nuestra dieta diaria. ¿Ya se unió al movimiento? ¿Ya sintió la diferencia de CEO? CEO es una bebida nutricional todo en uno que proporciona nutrientes beneficiosos a su cuerpo, mejora su sistema inmunológico y promueve un estado de vigor rejuvenecido. Repleto con los mejores ingredientes que la naturaleza puede ofrecer, es una mezcla sinergética de más de 100 componentes nutritivos conseguidos en todas partes del mundo. CEO no contiene colores ni sabores artificiales, preservativos ni endulzantes artificiales. La base de CEO son los concentrados de alimentos enteros y es uno de sus ingredientes más poderosos, lo cual es exclusivo en CEO. Es el salvado de arroz estabilizado, una de las más densas fuentes de alimentos nutritivos en el planeta. Solo este superalimento contiene más de 120 antioxidantes, vitaminas y minerales. CEO también contiene minerales iónicos y fúlbicos críticos, hierbas adaptogénicas y mucho más. CEO es el resultado de la búsqueda científica de lo mejor que la naturaleza tiene para ofrecer. Concentrado y que le proporciona una conveniente y asequible porción de 6 onzas, simplemente combine CEO con agua o jugo o mézclelo en su batido favorito. Se disuelve fácilmente y funciona bien en su estilo de vida ajetreado. Con una variedad de sabores para todos los gustos, CEO combina vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes importantes y vitales en una bebida que se consume a diario. Porque el cómo nos sintamos y lo que ponemos en nuestro cuerpo importa. Como el producto principal de Surdita Corporation, con base en Texas, CEO continúa siendo un pionero nutricional con resultados positivos de boca en boca y cumple con los más altos estándares de pureza de ingredientes y calidad de fabricación. La fórmula patentada de CEO es supervisada estrictamente por el Consejo Asesor Científico y es verificada por terceros con el sello GNP. Cuando CEO entra a su cuerpo, es inmediatamente absorbido y comienza a funcionar a nivel celular para neutralizar los radicales libres y ayudar a la regeneración de las células. La mayoría de personas nota la diferencia CEO con más energía y más claridad mental a medida que se vuelven a sentir de la mejor forma. Pruebas adicionales respaldan con firmeza a CEO como resultado de un estudio clínico doble ciego, controlado con placebo y aleatorio conducido por KG KCnergeist. Este estudio clínico fue revolucionario ya que los participantes del estudio eran personas activas y saludables. En solo 30 días, el 85% se sintió mejor y los demás experimentaron mejoría en vigor y actividad, una disminución en la ansiedad, confusión, frustración y hasta en el desgano. Compruebe usted mismo cómo esta bebida saludable está cambiando vidas y por qué le encanta a tantos. Si no siente la diferencia CEO, en 30 días le devolveremos su dinero. Estas personas ya experimentaron la diferencia CEO.